Hola, saludos de las tierras marinesas, muchachos. Un placer verlos por estos lados. Y espero que les guste mi seminario acerca de las tecnologías de su concesión de próxima generación que ya son de esta generación. Saludos, les habla Kalein. Entonces, este es el artículo normal, sin muchas complicaciones, y vamos a apagar el video para que vaya más rápido todo. Entonces, a modo de introducción, es bueno señalar que la primera generación de verdad de secuenciadores se mantuvo por la dicotomía entre el método de secuenciación por síntesis de Sanger y Coulson y el de Maxam y Gilbert, que era el de modificación química, en que ellos iban extendiendo las bases previa modificación química que le ponían unos reactivos, unas cosas, y cambiaban las bases. Entonces, en ese momento le iba ganando el de Maxam y Gilbert, pero el de Sanger y Coulson terminó ganándoles de alguna manera. Así que no vamos a discutir. Legalmente, los secuenciadores de segunda generación están basados en el de Sanger, pero con mejoras significativas, entre ellas que el cambio de la electroforesis en gel por electroforesis en capilar, utilizando múltiples canales. Además que estos capilares ya no eran descartables, sino que se reutilizaban y se rellenaban automáticamente, lo que incrementaba, o sea, lo que disminuía el tiempo del procedimiento. Además que las muestras se podían cargar electroquinéticamente. Innovaciones respecto a esta metodología fueron tres claves, que fue la incorporación de reactivos terminadores fluorescentes. Saben que en secuenciación Sanger se emplean los didoxinucleótidos, que carecen del OH en el carbono 3' de la ribosa, de la desoxirribosa. Bueno, ahora esos nucleótidos también poseen un grupo fluorófono. La secuenciación se adaptó para que se pudiera correr en un termociclador, porque disminuía la cantidad de ADN, que era necesario poner al comienzo, y el desarrollo de software para interpretar y analizar las secuencias. Entonces, los métodos de secuenciación Sanger recargada, mejorada, fueron de muchas compañías, pero la única que actualmente sigue sacando equipos y manteniéndolos es ThermoScientific, que compró a Applied Biosystems. Y bueno, actualmente la secuenciación Sanger sigue en juego, pero se emplea más bien para cosas sencillas, como verificar plásmidos o productos de PCR. En la actualidad, las tecnologías de Next Generation Sequencing surgieron por la necesidad de secuenciar cosas mucho más grandes a menor costo. Originalmente hubo varios métodos de esta generación, pero casi todos murieron. Aquí están los nombres que señalo. Pero IonTorrent e Illumina siguen dando la batalla. Y una comparación aquí respecto a lo que costó a finales del 2003, el secuenciar el genoma humano a una baja resolución en comparación con lo que se puede secuenciar hoy en día. Si vemos el montonolón de ceros de diferencia. Bueno, los venezolanos sabemos que esos ceros importan, ¿sí? Y esa es una demostración de cuánto ha avanzado la tecnología de secuenciación, que ha disminuido el coste por pares de bases. Entonces, legalmente, no sé si debería hablar de aquí de secuenciación Illumina, no, pero voy a hablarlo porque me gusta el tema. Y legalmente aquí queda como tercera generación. Eso es lo que la propia pidió, pero también hablo de una cuarta generación por si acaso. Entonces, la secuenciación por Illumina comprende cuatro pasos. La preparación de la librería, ¿sí? Que es básicamente purificar ADN, se fragmentaba en muchos pedacitos y se etiquetaba con estos adaptadores. Adaptador P5 y P7. Cada adaptador está compuesto por tres oligonucleótidos. ¿Sí? Vamos a ir de afuera hacia adentro. Los que están aquí en morado son los que le permiten al constructo entero, ¿sí? Unirse a los oligonucleótidos, a los oligos que están en la celda de flujo donde va a ocurrir la secuenciación. Ellos se unen complementariamente. Los índices, estos los índices, son secuencias que permiten actuar como código de barras para diferenciar el origen de distintas muestras. Es decir, si yo quiero correr en la misma celda de Illumina, quiero correr muestras de un cochino y de un humano. Bueno, con tal y les ponga los procesos con distintos índices, los voy a poder diferenciar y no se me van a mezclar los RITs. Entonces, ahora, en este caso, estos espacios aquí en verdes son los sitios donde se unen los primers para la secuenciación. Estos primers son los que van a amplificar como tal el inserto de ADN y, bueno, también los adaptadores. ¿Sí? Un lado para el primer forward y otro para el reverse. Y, bueno, aquí está la aplicación por si lo quieren leer como detallito. Ah, bueno, y un detallito importante es que cuando el ADN se prepara para la librería, él está en forma de doble hélice, pero cuando él entra a la celda de flujo, está desnaturalizado. Es decir, es una hebra simple. Ahora, esta deformación de los grupos es el clustering. ¿Sí? Su única finalidad como tal es la de anclar este fragmento. Este es el de la librería que producimos hace rato. Lo que vamos a hacer es que en vez de que esté aquí suel unido por complementaridad, que forme parte de este, unido a la celda. No sé si ven que tiene aquí, que está ancladito, bueno. Y como se une por complementaridad, una polimerasa va a utilizar este constructo como molde para replicar. Y como sabemos, la replicación va del sentido cinco prima a tres prima. Entonces, en este paso ocurre una desnaturalización y se lava la hebra inicial de la librería. ¿Con qué fin? Bueno, que ahora ya tenemos nuestra secuencia como tal unida, o sea, formando parte de la matriz, o sea, de la celda. Ahora, esto, se van a cambiar las condiciones del medio y se va a promover la unión de este extremo amarillito con este amarillito porque son extremos complementarios. Este extremo tres prima va a actuar como un cebador para una nueva ronda de polimerización. ¿Sí? Con lo cual tenemos ahora los oligos anclados a la celda. ¿Sí? Tenemos ya la hebra reversa y la hebra del palante. Y esto ocurre con todos los fragmentos de ADN que creamos en nuestra librería y ocurren muchas partes en paralelo. Es decir, se van a formar los clusters, los grupos de moléculas de ADN aquí en replicación. Todo este procedimiento se llama amplificación por puentes. Ah, bueno, y esta es la celda de flujo como tal. Esto es como una laminita de metal en el que tiene, está cubierta de muchos oligos. Oligos de este tipo amarillito, oligos de este tipo verde. Que son complementarios a los adaptadores que vimos hace rato. Entonces, la secuenciación como tal, esta es la secuenciación para una química de cuatro canales. Es decir, que cada nucleótido está marcado con un colorante, un fluoróforo diferente. Entonces, vamos a explicar la secuencia básicamente. Primero, se hace fluir una mezcla con los cuatro nucleótidos. Se une el nucleótido complementario. Estos nucleótidos están modificados especialmente. Que tienen el extremo tres prima protegido. Así que no pueden ocurrir polimerizaciones a lo loco. Después que se une el complementario, se lavan los que no se hayan unido. Y se irradia cuatro veces a distintas longitudes de onda. Y se toma como una foto de aquí, de la señal. Y se registra según la luz que se le mandó, a qué señal corresponde la fluorescencia. Y si sabemos, según la señal producida, según el color emitido, se incorporó un nucleótido en específico. Una vez que se tomaron las cuatro fotitos, se elimina la protección del nucleótido y se puede volver a comenzar el procedimiento. Este procedimiento va a seguir tantas veces hasta que se complete el tamaño del RIT. Las RITs de Illumina son de 100 a 150. Los equipos más viejos en la actualidad, ahorita tienen unos como de 200 bien potentes. Es decir, que esto se va a repetir 200 veces. Este mismo procedimiento es el que ocurre tanto para la hebra forward como la hebra del reverso. Ahora vamos a explicar algo acerca de las químicas. ¿Qué son las químicas? Las mezclas de reactivos que se emplean para la reacción de secuenciación. En una química de cuatro canales, cada nucleótido tiene un único fluoróforo. Y por eso se toman cuatro foticos. Cuatro foticos en las cuales se ilumina una vez a una longitud de onda y se capta a otra longitud de onda. Una a la que absorbe el fluoróforo y otra a la que emite. Y con eso se registra como tal qué base se ha incorporado. En la química de dos canales, seguimos utilizando fluoróforos, pero el marcaje es diferente. Aquí la adenina posee dos marcajes, mientras que la timina y la citocina poseen uno solo y la guanina no tienen. E igual se emplea un... Se toman dos fotos y se ilumina la molécula con dos longitudes de onda distintas. En el caso de la química de un canal, es un poquito distinta, porque solo se emplea un único nucleótido, un único fluoróforo unido de los nucleótidos. Y de distintas maneras. Y lo peculiar es que tiene un paso extra en el que se lanza... Cuando se irraya con luz, se toma la fotito, fluyen reactivos que van a procesar de alguna manera el fluoróforo del nucleótido que está aquí metido. Y dependiendo del nucleótido que sea, se va a procesar de alguna manera distinta, como que se va a añadir otro fluoróforo, se va a eliminar o se va a quedar normal. Y dependiendo de lo que haya sucedido, en la segunda imagen es que se termina de confirmar la identidad del nucleótido que se había unido. La secuenciación por ilumina produce fragmentos muy cortos, pero produce mucho, o sea, permite analizar una secuencia con bastante profundidad, con buen rendimiento. Pero el detalle es que no es para nada buena al trabajar con las secuencias repetidas, porque se vuelve un ocho a la hora de solapar los fragmentos. Y bueno, este es cómo procede el análisis. Todas las señales de fluorescencia son convertidas y se extraen información respecto a su intensidad, para saber que a una intensidad, una longitud de onda específico, corresponde a una base y a un número de nucleótidos que se fueron incorporando. Aquí como tal es donde se hace la traducción de la luz a la secuencia, como tal. Se sacan cuentas para ver si es una cuestión de puntuación, a ver si de verdad el secuenciador considera que en cada base, o sea, que haya una base que está dudoso, si se incorpora bien o no. Y bueno, esto genera los archivos .bsl. Aquí ya como tal ya tenemos nuestras reads, pero están las reads en crudo, o sea, tenemos el ADN, el fragmento de ADN con los adaptadores todavía. Así que hay que eliminar los adaptadores. Aquí nos viene de utilidad la información de la secuencia de los índices. Es decir, si mezclamos en el mismo chip, secuenciamos ADN de cochino y de humano con los índices, yo los puedo separar en un grupo, los de cochino, y en el otro, los de humanos, y no se me van a mezclar. Sí, eso es fantástico. Se puede procesar muchas muestras a la vez. Y luego ya de aquí, con estos reads como tal, se eliminan los adaptadores, el desmultiplexaje, y se comienza el proceso de alinearlos por solapamiento para ir formando los cóntigos, y de los cóntigos se van a proceder para análisis superiores, como el ensamblado como tal de los genomas. U otras cosas como estudiar variantes como tal. Que no es recomendable porque, si bien tiene buena resolución, no es capaz de percibir las repeticiones estructurales y cosas así. Para eso hay otra cosa. Entonces, este método de secuenciación por PacView llamado el Smart Sequencing, tiene una peculiaridad, y es que él genera reads de mayor tamaño, como de 10 a 15 kilobases, en comparación con los 100 a 150 pares de bases, mil veces más que el de Illumina. Y lo que hace básicamente, es que el ADN se fragmente en grandes pedazos, con su propio kit y protocolo, y se le añaden unos adaptadores especiales, que son estos que están aquí en negrito, que convierten un duplex de ADN en una molécula circular de una sola cadena. Toda esta molécula se llama el Smart Bell. En estos adaptadores, se van a unir los primers, que van a permitir que la polimerasa haga de las suyas, para ir replicando esto bajo el modelo de la replicación en círculo de los virus, y el Rolling Circle, que va produciendo una secuencia lineal. Entonces, esta polimerasa está unida en el fondo de un nanopósito, este es un chip, el chip posee como 100.000 nanopósitos, en cada nanopósito hay una única polimerasa, un único fragmento de ADN con sus adaptadores, y una solución con los cuatro nucleótidos, cada uno marcado diferentemente con un fluoróforo. Debajo de cada polimerasa, esto es metálico, pero aquí abajito es cristal, por el cual entra luz a una determinada longitud de onda. Lo interesante es que esta longitud, o sea, esta luz, va decayendo conforme ella avanza. Y si bien ella puede excitar a las moléculas que están aquí, como ya la intensidad con la que llega aquí es tan débil, no excita con tanta fuerza a las moléculas que están aquí. Tiene un rango de acción, está aquí entre los 20 y 30 nanómetros, que es curiosamente el espacio que ocupa la polimerasa. Es decir que la señal que va emitiendo cada nucleótido al ser incorporado es captada directamente por un detector que está aquí abajito, y no se percibe para casi nada la señal del ruido de fondo de los otros nucleótidos que están por ahí danzando. Este, este es el nombre de estos nanopositos, es complicado, no lo quiero decir. Y la calidad de esto es que el detector es tan pero tan sensible que es capaz de percibir las, no deformación, o sea, como las formas distintas que adopta el ADN debido a la metilación. Es decir que él no reconoce todas las formas en que pueden estar metiladas las, aquí la secuencia de ADN, pero sí puede ayudar a construir al menos parcialmente un metiloma. Y eso, oye, ya es bastante. Además de generar reads bastante largos. A ver, respecto a cómo se analiza. Bueno, la molécula, el smart bulb como tal, es secuenciado y genera un read lineal entero que luego se procesa, se eliminan los adaptadores y quedan como tal la secuencia, vamos a llamarlo la secuencia para adelante y la secuencia para atrás, que pueden ser solapados. O sea, como esto ocurre varias veces, se amplifica varias veces la misma molécula, hay muchas copias, por lo tanto se garantiza la fidelidad de la molécula inicial. Y estas, al fin de cuentas, se alinean y se forma una secuencia con senso circular. Este, como tal, este es el pilar que va a permitir el ensamblaje de las futuras, de los cónticos. O sea, estos son los que se van a ensamblar, estas secuencias de senso circular, una contra una contra una contra. Claro, linealizadas una vez. Y algo peculiar es que este dispositivo de smart sequencing, el más, 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 más cachubo tiene un millón de nanopositos que puede producir hasta 365 mil reads de 10 a 15 kilobases, que en total produce una célula, o sea, una celda entera, usándola completamente, 7.6 gigabases, que los alcanza para secuenciar a dos genomas humanos enteros. Y bueno, a ver, aquí tenemos el último método que les traía, que es el del mapeo óptico por un baio enano, que si bien no es secuenciamiento, crea un mapa génico. ¿Y por qué es importante? Bueno, ok, porque en ocasiones los métodos de secuenciamiento generan reads de tamaños muy pequeños como ilumina o de tamaños grandes, pero no tan grandes, con lo cual no se, como el de Pac-Bio, que no se pueden percibir las variantes estructurales, o sea, las mutaciones cromosómicas que están presentes, o sea, no se pueden ver las inserciones y todas estas cosas, por los algoritmos que emplea el, los algoritmos con los cuales se construyen, se van solapando como tal, los fragmentos contiguos, y que no saben nada que hacer con las secuencias altamente repetitivas. Y bueno, como bien sabemos, los genomas eucariotas son ricos enormemente en secuencias repetitivas. Y por eso cae excelente como anillo al dedo el mapeo óptico por Bayonano, que se emplea con este súper impresor a bien calidad, que no es una impresora, con un microscopio más bien, y estos chips que son del tamaño de una pulgada. Entonces, el primer paso es la creación de la librería. Ellos extraen el ADN bajo su propio protocolo, con su propio kit, porque quieren tener reads grandísimos, del tamaño de megabases, de hasta 100 megabases. Así que no se puede usar un sonicador para hacer las cosas a lo tru-cu-tru. No. Ellos emplean un método que mantiene la cromatina intacta y súper angelical con el pétalo de una rosa. Y vale la pena. Entonces, el ADN como tal, ellos, cuando se, cuando este paper fue publicado en 2018, el método estaba un poco chimbito, ¿sí? Ellos tenían que acudir a enzimas de restricción, una que, a tres enzimas, una enzima de restricción, una que le metía un fluoróforo y una que sellaba la muestra. Ahora, en 2021, lo mejoraron, ¿sí? Y una sola enzima hace todo y ya no tienen necesidad de hacer cortes, así que ellos mismos no dañan su muestra. Tienen una enzima de restricción modificada que lo que hace es que reconoce un exámero e incorpora un un fluoróforo como tal en una región específica, con lo cual nuestros fragmentos de ADN van a ser una maraña de ADN que tiene el marcaje en distintas funditos. Así que, en esos puntos hay un exámero que conocemos. Esto se llama marcaje directo y tensión. Entonces, ¿cómo se crea el mapa óptico? Bueno, ellos someten a dos, o sea, una electroforesis bien heavy, sin un campo eléctrico bien fuerte y sometiéndolo a una matriz con poros súper chiquititos del tamaño de microporos y luego lo someten a otra electroforesis casi que en tándem con poros del tamaño nanométrico, ¿sí? Que obligan que la molécula de ADN pues se tenga, si quiere atravesarlos, no es que si quiera atravesarlos como es alada, ¿sí? Por el campo, como es impulsada, movida por el campo eléctrico, la forma más estable es estar lineal para poder atravesar sin mucha resistencia la matriz y bueno, ya en este proceso lineal, y por eso pongo estirar y estirar más, lo que queda como tal es fotografiar. Esto como tal son las fotografías que toma el software y que él lo convierte a unos reads muy especiales. ¿Qué estamos viendo aquí? Bueno, aparte de ver fragmentos de ADN del orden de las megabases, ¿sí? Estamos viendo las secuencias como tal, en verde están los puntos marcados con el fluoróforo y en azul el ADN como tal marcado con un agente intercalante como el bromuro como podemos ver como podemos ver aquí no hay una molécula que tenga no hay ninguna molécula que sea igual dos veces que tenga el mismo patrón de marcajes porque la única forma que sea igual es que sea la misma molécula ¿sí? Así que así podemos tener como una especie de huella digital por cada molécula de ADN por cada megafragmento Entonces estas fotitos como tal se convierten usando algoritmos y todas esas cosas que no lo voy a explicar porque me cuesta mucho entenderlo ¿sí? Usando esos algoritmos los van alineando según la forma en que se vayan solapando cada una de estas de estas de estos fragmentos de ADN ¿sí? Aquí vemos como que bueno aquí hay un fragmento que tenía estos estos dos marcajes y se parece mucho a estos los agrupa uno u otro Es idéntico a como ocurre la formación de como se forman los contigs al solapar los reads Bueno aquí en este caso no solapamos los reads lo que está solapando como tal son dónde está marcado con el fluoróforo ¿sí? Que denota que hay esos puntos en común un exámero y ahora al obtener esto esto se obtiene una secuencia de consenso completamente que todavía no es una secuencia de nucleótidos pero que como se conocen que la posición de ciertos nucleótidos porque esto es un exámero reconocido por una enzima de restricción al compararlo con al extrapolarlo extrapolarlo con un genoma de referencia sabemos como tal cuál es la secuencia que tenemos ahí ¿sí? y para qué nos sirve esto bueno es una excelente forma para comparar un genoma de referencia con el genoma que hayamos secuenciado y nos permite como vemos aquí están las marquitas ¿sí? de los fluoróforos ven aquí tenemos tres y aquí de repente tenemos aquí sale que habían cuatro en el genoma de referencia y el genoma del paciente por así decirlo tiene dos ¿qué indica aquí? que ocurrió una de lesión ¿por qué? porque en los siguientes extremos se mantiene normal la huella es una forma súper mega excelente de poder determinar dónde ocurren mutaciones cromosómicas que con un grado de resolución mayor que el que se puede alcanzar con la citogenética porque bueno sabemos que los ojos de los citogenetistas no tienen suficiente aumento y los microscopios ópticos tampoco dan para mucho pues incluso microscopios con focal y todo pero siempre es más cómodo esto al igual que con un solo clic se puede ver cuáles son las cosas que están afectadas y esto da se puede llevar para más para analizar como tal cuál es el gen que está afectado aquí este método del mapeo óptico es excelente para aportar reads de gran tamaño sobre el cual se pueden ensamblar los datos de los mini reads del secuenciador Illumina como este es como el esqueleto sobre el cual se pueden untar los datos del Illumina es excelente para eso y nos permite estudiar muchas cosas como cómo se ve una duplicación una expansión aquí duplicaciones al azar de ciertas cosas o cómo se ven las traslocaciones o las inversiones ¿sí? y cómo lo logra porque los fragmentos que se mapean son más grandes que estos son del orden de las megabases entonces a modo de una conclusión ¿sí? que recordar que ninguna técnica de secuenciación es la herramienta definitiva porque todos los métodos en la actualidad se complementan entre sí y ante la variedad de métodos de secuenciación disponibles porque así como está el secuenciador Illumina ellos tienen como 10 tipos de secuenciadores distintos siguen la misma la misma técnica pero con con distintas tienen distintos poderes ¿sí? es indispensable para nosotros como investigadores investigadores pensar de antemano las preguntas que vamos a intentar responder con los datos obtenidos porque no vamos a andar secuenciando porque sí a ver qué sale no, no o sea sí está bien hacer investigaciones explotatorias pero un buen diseño experimental ayuda mucho a evitar dolores de cabeza y al final que todavía hay un gran margen de mejora para la tecnología de secuenciación respecto a la automatización de los procesos al manejo de fluidos es decir como como más las cuestiones de las celdas de flujo y toda esa cosa y acerca del procesamiento de la información de los reads es decir desarrollar mejores y más eficientes algoritmos que puedan solapar las cosas sin cometer tantos errores y bueno esta fue mi bibliografía utilicé videos de las compañías como tal para para apoyar mi seminario y bueno un placer muchachos gracias por escucharme espero que les guste que les guste de las